Música Mina que fue en otros tiempos La más guapa vino unguera Y en esa noche esta cunguera Fue la reina del festín Ya no tiene a ponerse Ni zapatos ni vestidos Anda enferma y el amigo No ha cortado por el culín Ya no tiene en sus ojos Esos lindos resplandores Y en su cara los colores Se le ven pa' ni despedir Anda enferma, sufre y mora Y más ya con sentimiento De que así enferma y sin vento Más nadie la va a querer Y cuando de los bandoneones Oyen allí notas en tango Pobre florcita de pango Consciente en su alma viral Los recuerdos de otros días De placeres y de amores Que hoy solo son sin sabores Que la invitan a llorar Y al pensar en tantas cosas De aquellos tiempos pasados Siempre la miran desbronzado Su cansado corazón ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!